El futuro de Cosse en el Parlamento. Yo no voy a estar adentro del Palacio todo el tiempo, no es mi costumbre. Voy a recorrer, voy a seguir escuchando la realidad y tratando de que el Palacio esté de puertas para afuera. Y creo que ahí hay un gran equipo que me va a acompañar. La futura vicepresidenta Carolina Cosse estuvo en el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. Pidió ir a recorrer algunos puntos del interior para agradecerle personalmente a la militancia y habló sobre su futuro en el Palacio Legislativo. Llegó con las prioridades que marca la realidad, ¿verdad? Desde el punto de vista legislativo veremos en qué se puede ayudar, pero hay una gran cantidad de urgencias, hay un tema de urgencias en salud mental. Primero quiero entender bien la realidad del terreno actual para después pasar en base a eso a hacer propuestas realistas.